Bueno, no te cabré si no es la primera vez que lo hacen. Buenas, amantes del gel de luz. Como habréis visto han sacado una nueva noticia de que van a meter, vamos, cosas impresionantes e imprescindibles como un nuevo tanque ruso y... un lanzallamas. Justo lo que necesitaba el juego. Developer, thank you. Bueno, tú también te habrás encontrado con que hoy ha llegado esta noticiaca. El briefing 173 con la update 13. La paridad entre consola y PC y el Commonwealth Timeline, ¿vale? Que es básicamente que iban retrasados de un lado y ahora quieren ir retrasados los dos. Básicamente, para que lo entendáis. Luego nos han puesto aquí una foto de una Bren, pues para que vayamos abriendo boca. Y nos dicen que van a meter. Un T70, muy necesario. En mapas... Winter Map, solo uno. Pone que solo uno. Winter Uniform, ya era hora. Ya era hora. Jeeps, que ahora hablaremos de ellos. Lanza Llamas, Recon Improvements y nuevas cosméticas. Todo muy necesario, ¿vale? Todo muy necesario, como veis. Y luego aquí hablan de un casco, que esto, bueno, me la pela de un torneo. Y luego, pues, vídeos de gente para hacerle la gracia. Básicamente, con eso nos han sorprendido hoy. Vamos a comenzar hablando del lanzallamas. Que a quien le haya pillado de nuevas, spoiler en este vídeo, ¿vale? Porque es que en realidad lo del lanzallamas lo sabemos básicamente desde antes de que saliese el juego. Los que estábamos atentos a este juego cuando iba a salir, pues teníamos claro que el lanzallamas iba a estar. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Pues te lo voy a explicar muy fácilmente. Por mi sector de trabajo conocía, bueno, a Estefan, que es un diseñador 3D, pero basado, o sea, muy enfocado, prácticamente solo enfocado en la creación de armas para videojuegos y aset. Y es que si entrabas en su página web, incluso antes de que apareciese el videojuego, o sea, antes de que saliese, cuando estaba anunciado, básicamente podías encontrar las armas principales. Donde, wow, vemos que entre la M1 Garand y la GD-43, pues aparece el lanzallamas. Y es por esta razón por la cual sabíamos meses antes de que iba a salir la M3 Gun, incluso antes de que la anunciaran, y por la que yo tiemblo por si se nos ocurre meter esta Brem Asalto, que no tuvo ningún puto protagonismo en la Segunda Guerra Mundial. Y es por esta regla de 3, por la cual, gracias a Kasagi Studios, años antes de que puedan anunciar esto, ya sabemos qué imagen iba a tener el Jim Willis, el Kubelwagen, y qué imagen iba a tener el Bob and Lee y el M7B americano. Que yo supongo que lo pondrán cuando quiten la artillería, porque sí, tengo la teoría, básicamente porque han anunciado morteros, y meter artillería y morteros en la misma partida, eso va a ser, uh, la fiesta del helado. Tengo la teoría de que cuando quiten la artillería, pondrán este tipo de tanques. Y si no lo sabías, también van a meter el Farfly, tarde o temprano lo van a meter, pese a que ya lo han anunciado en el roadmap, por si no te has enterado, ya te lo digo. Más tanques americanos, y es que faltan. Eso sí, optimizar, no... eso para qué. Pero bueno, como decía, esto de lanzallamas ya lo sabemos desde hacía mucho tiempo, desde el comienzo, básicamente por lo que os digo. Porque Estefan subió todo esto hace 5 años, o sea, que quien no se haya enterado de que iba a salir todo esto, es porque no le apetece buscar en Google Herlos Luz 3D o Herlos Luz Arrestation. Pero volviendo al lanzallamas, que es algo que a mí me chirreo un montonazo, os comento porque veo que es una total cagada, desde el momento en que lo vi hasta el momento en el que lo vayan a sacar y después. Básicamente por lo siguiente, el uso del lanzallamas en el teatro de la guerra europeo fue ínfimo por varias partes, pero sobre todo por el americano. El hecho de que se pusieran, de que se utilizaran en el desembarco en Normandía, era básicamente porque preveían que habría que limpiar fortificaciones alemanas. Pero esto no era lo normal, era un equipo muy dedicado porque era un arma, una Q3, súper peligroso, y que además precisaba de entre 2 y 3 personas para llevar el lanzallamas. O sea, era una total cagada. Además, su uso efectivo de longitud no llegaba ni siquiera a los 30 metros. Bueno, realmente el uso efectivo eran 12, pero lo que era la llama así de lejos podía llegar hasta los 40 metros. Pero el uso efectivo era, yo digo, entre 12 y 20. O sea, una cagada. Vamos a poner 25 por ser un poquito más graciosos y quererlos un poco más. No vaya a ser que digamos que todos lo están cagando. Y seguramente tú te estés preguntando, pero bueno, si el lanzallamas estaba puesto desde las primeras armas que iban a salir en la luz, ¿por qué no está el lanzallamas en la luz? ¡Por la optimización! Porque el videojuego es una mierda, está mal optimizado y eso lo sabemos todos, esos tirones, esos arranques, bajadas FPS así gratuitamente. Pues básicamente es porque el juego está hecho con el culo. Con el culo optimizado con el culo y va a seguir optimizado con el culo. Porque por lo que vemos prefieren meter cosas a optimizar el juego en sí. Va a llegar un día en que la cosa va a petar. Pero básicamente, ¿por qué han tardado tanto? Porque para poder meter algo como un lanzallamas hace falta muchísima técnica. Dentro del motográfico, lo que es el lanzallamas, pues para que parezca una llama real y deja residuos, porque va a ser muy gracioso utilizar un lanzallamas y que no queden residuos, ni las texturas pasen a ser quemadas, que veremos a ver esas transiciones. O sea, eso va a ser la fiesta. Van a tener que hacer un daño por quemadura, van a tener que hacer muchas cosas, las cuales yo creo que no estaban preparados y creo que no están preparados. Pero bueno, ¿por qué? Porque para hacer un fuego real habría primero que meter el fuego, la animación del fuego, que funciona por partículas. Hay que meter cáusticas, que es lo que hace ese reflejo de las luces sobre otros materiales. Van a tener que meter por celulares. Va a ser una composición tan grande de gráficos, que simplemente lo que van a hacer va a ser cagar el puto videojuego. Es así, van a cagar el puto videojuego. Para los que ya conocen y trabajan o han trabajado de 3D, sabrán lo que les estoy diciendo. Cuando, para que lo entendáis, la mayoría de gente que no tiene ni idea de 3D o de videojuego. El renderizado, que viene a ser la formación de una imagen en 3D, que se forma, pues en el caso de los videojuegos, cada milésima de segundo, ¿vale? De ahí la distancia de procesado o la distancia de renderizado, etc. O de dibujado, como lo queréis llamar, etc. Pues, básicamente, es que en cada cuadro de imagen que tú ves, carga un por ciento de elementos. Puntos, cuadrículas, como lo quieras llamar. De hecho, si vosotros estáis jugando a un juego que os va un poco renqueante y miréis recto, verás que os va lento. Pero, sin embargo, si miráis al cielo, os va a ir a 80 FPS. ¿Por qué? Porque ese renderizado hacia esa posición no tiene que renderizar nada. Así que irá más rápido. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a meter un lanzallamas, le vas a meter un porcentaje, unos millones de puntos de procesado, que es que va a ser imposible jugarlo. O sea, va a ser muy gracioso ver cómo una persona que juega en baja va a tener un PNG andante. O sea, van a ser seguramente en baja canales de alfa. O sea, una imagen fija. Imaginaos que una imagen, ¿vale? Tú la doblas y se queda así, ¿no? Que esto es lo que veríais. De hecho, si alguna vez habéis utilizado la MinCAN o visto una retransmisión, si el streamer no tiene el gráfico a alta, desde arriba las explosiones son, pues, un PNG puesto así, así, y así, así, y se queda, pues, como una especie de cosa fea, que son, pues, paneles cruzados para que emulen una explosión. Eso pasaría con el lanzallamas, seguramente. Más a lo añadido en las partículas del suelo. O sea, va a ser un caos total. Si no lo han puesto ya, es porque han tardado en encontrar la solución para que eso sea así. Pero aún así, desconfío mucho de la solución final. Me encantaría tragarme mis palabras de aquí a que lo pongan, pero creo que no va a ser así. Creo que no vamos a quedar contentos. Pero bueno, al margen de esto, como digo, no pinta nada. O sea, es de las armas que menos pintan. Quizás por debajo de incluso la escopeta. Pero bueno, esto es lo que nos prepara nuestros amigos de Hellless Luz. Y yo, pues, os había preparado un vídeo con todos estos 3D para que veasen las cosas que iban a salir, pero lo aceleró un poco más al ver este anuncio porque he dicho que puta mierda van a hacer. Pero bueno, espero que os haya molado el vídeo. Un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente. Y si tienes algo que comentar, que seguro si te quieres cagar en lo que sea o quieres compartir cualquier cosa, tu opinión, libre de hacerlo en comentarios con respeto, ilusión y un, no sé, pues un vinico para los dos. Nos vemos en el siguiente, chicos.